A continuación, todos los protagonistas de este certamen de canción navideña de María Bonifacio Lorenzo recibirán un bonito recuerdo y un agradecimiento a su desinteresada colaboración. Hace entrega de estos presentes, don Agonilla acompaña a un miembro de la familia de los Bonifacio Lorenzo. En primer lugar, la Escuela de Música Enrique Urano. Gracias. 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 Gracias.